¿Qué pasa con Yucatán? Son monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Todos ellos presentan síntomas leves. El rango de edad de los casos confirmados es de 21 a 82 años. Estos datos ya fueron reportados al Sistema Nacional de Epidemiología. Recordamos que quedarse en casa es una medida efectiva para prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19. Aconsejamos que únicamente el miembro de la familia que tenga que salir por trabajo o a comprar alimentos o medicamentos lo haga sin compañía. Cuidemos a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. Protejamos a nuestras familias y evitemos salir a espacios públicos para pasear o jugar con niños pequeños. Y evitemos el contacto social innecesario. Si vienes del extranjero, te invitamos a mantenerte aislado durante 14 días. Reiteramos que entre las medidas básicas de prevención están lavarse las manos frecuentemente, utilizando agua y jabón, soluciones base de alcohol gel al 70%. Al estornudado o toser, es importante cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Y en caso de estar enfermo, no salir del hogar. De igual forma, evitar el contacto directo con personas que tengan síntomas de desfriado o gripe y no automedicarse. Invitamos a la población a estar atenta a los avisos oficiales y evitar difundir mensajes o audios con contenido falso, que no provenga de fuentes oficiales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya. Y es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. Hay más información sobre el COVID-19 en la página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx, también en maya y en español. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.